... Estamos con Adri Castro que hoy llegó, volvió y besó el santo otra vez. ¿Qué tal Adri? Muy bien, la verdad es que es una satisfacción enorme volver de esta manera. Imagino que no ha sido fácil tu vuelta y siempre le has dado muchas vueltas a la cabeza, nunca mejor dicho por todo lo que ha pasado en estos meses. ¿Cómo ha sido vivirlo en primera persona? Pues bueno, ya lo he dicho muchas veces que para mí ha sido una situación diferente a este año, pero creo que a día de hoy soy mejor futbolista por todo lo que ha pasado y la verdad es que he disfrutado mucho, aunque os cuente imaginarlo, he disfrutado mucho del proceso y creo que me ha ayudado a mejorar. ¿Qué partido tan complicado, qué difícil se ha puesto y cómo lo ha resuelto el equipo? Pues sí, la verdad es que al final uno viene a los campos creyendo que todo va a ser fácil y sencillo y bueno, cuando se complica pues no queda otra que remar como lo hemos hecho. Físicamente, ¿cómo es el hecho de estar con la máscara? ¿Cómo se lo puedes explicar a la gente? Pues bueno, se lo puedo explicar que no es realmente incómoda porque al final la máscara está hecha a medida y se adapta perfectamente a la cara. Lo que sí me incomoda un poco es el que me quita en algunas zonas de visión, pues tengo que mover la cabeza más de lo que estoy acostumbrado. Uno sabe lo que es ponerse nervioso. Y te iba a preguntar ahora, como dice Gonzalo, por ese penalti, la responsabilidad. El 10 del Deportivo Guadalajara ha dicho, aquí lo cojo, que para eso vine aquí a Guadalajara. Sí, la verdad es que siempre me han conocido como alguien frío y alguien que no se pone nervioso nunca y bueno, pues intento demostrarlo cuando pasan estas cosas. ¿Tenías claro dónde lo ibas a tirar? No, yo nunca ensayo mucho el penalti y siempre se lo digo antes de tirarlo al portero que se lo voy a tirar al lado contrario donde se tire. Llegaste en Torrijos en los últimos minutos y cogiste la pelota. Llegaste aquí ahora en los últimos minutos y cogiste la pelota. ¿El mejor gol está por llegar? Te puedo decir que he pensado millones de veces en meter el gol que le dé al Guadalajara el ascenso mientras he estado en una camilla tratándome, mientras he estado entrenando aparte y lo sigo pensando. Ojalá quede lo más bonito por llegar. ¿Qué valoración te hace esta victoria y qué importancia tiene sobre todo sabiendo que hoy Quintanar ya ganaba de oficio, sabiendo que la semana que viene volvíamos de nuevo a casa con nuestra gente? ¿Son más que tres puntos? Te diría que son los mismos tres puntos que los de la semana pasada y que los que vienen ahora. Ya cada partido que juguemos el Depor tiene que ganar y valen todas igual y esperemos que no sea la última y lleguen lo más rápido posible los puntos que nos hacen falta. Lo que estamos viendo es que la gente cuando se mide al Depor al líder sale con una motivación extra, todos los campos incluso se llenan, hacen partidos radiantes los rivales. ¿Motiva a jugar contra el Depor? Hombre, pues claro, pero no solo contra el Depor, al final estamos acostumbrados a verlo en cualquier categoría del fútbol español y no español. Cuando alguien juega contra el líder siempre quiere demostrar que puede estar ahí. Y positivo también el hecho de que el club haya optado por dormir en la noche de antes cerca de aquí, de San Clemente, sabiendo lo que nos jugábamos, que lo fácil sería mejor ir durante el día, pero ha dicho el club que quería pensar en vosotros y sobre todo en todo el mundo. Desde luego que es una gran iniciativa lo que ha hecho. Sí, bueno, todo el mundo, a nadie sorprende que lo que está haciendo el club, la verdad es que es increíble, en cómo piensa en la plantilla, en la cantera, en el femenino, en el aficionado. Siempre piensa en lo que puede generar esta ciudad y bueno, pues un ejemplo más es que viajamos a dos horas y media, que cualquier equipo seguramente viaja en el mismo día y juega ese partido y el club piensa que lo mejor es que la plantilla descanse bien y mira, ahí la tenéis. La semana que viene contra el huracán de Balazote y de nuevo con nuestra gente. Sí, la verdad es que es un equipo que a mí se me da bien, personalmente se me da bien desde el año pasado y bueno, jugar allí en el escartín ya sabéis que para mí siempre es especial. Y luego también viendo aquí a la afición, cómo se desplaza hoy, se comentaba a los protagonistas del partido que se ha jugado de visitante, pero la realidad es que hemos sido locales por el hecho de ver cómo se involucraba la gente. Sí, la verdad es que yo miraba allí a la grada y veía más morados que rojos y que negros y eso la verdad es que es una alegría. Ahí donde vayamos donde vayamos y que venga mínimo un autobús lleno de gente, pues la verdad es que me da una satisfacción enorme. Y a la última y un poco un mensaje de cara a la afición, ¿qué le podemos decir sabiendo que el equipo está a tres partidos de segunda? ¿Qué se dice pronto después de todo lo que ha pasado este año? A la afición yo creo que ya a la altura que estamos no creo que haya ni que animarla porque se ve cada fin de semana que la gente ya está ilusionada, la gente ya quiere ver Depo y bueno, espero que sigan con esa ilusión y poder verlo esta semana allí. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.